Colombia, 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 Colombia humilla, Colombia aplasta señores y señoras, Colombia demuestra por qué, por qué caray Dios está clasificada, por qué se clasificó, por qué, como primera de grupo en el premundial en su casa, Colombia no deja de sorprender, Colombia aplastó a Eslovaquia, la aplastó, la humilló, la arrasó, no dejó respirar a Eslovaquia. Señores, esta, esta Colombia, esta Colombia está para grandes cosas. No dudo, no dudo que estos chicos van a ser los próximos ídolos de todo, de todas, de todos, Colombia, de toda Colombia. ¡Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo! Estoy contento, de verdad, súper contento. Y se los dije, en el video anterior se los dije, Colombia iba a ganar este partido, Colombia iba a arrasar en este partido, Colombia, Colombia, mis amores, Colombia. ¡Perfecto, qué buen partido te hiciste! ¡Qué buen partido, de verdad, excelente, excelente! Y estamos contentos. Clasificó a octavos, clasificó a cuartos y esperemos que clasifique a semis. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar una final de latinos? ¿Por qué no soñar con una final de latinos? ¡Sería épico eso! ¡Sería épico! Y la copa se queda aquí en Latinoamérica. Tengo un buen presentimiento, de verdad. Tengo un buen presentimiento de que la copa se queda aquí en Latinoamérica, en América del Sur. Todos los latinos vamos a gozar de esto. ¡Felicidades, Colombia! No pierdan el rumbo. No, no, no desmayen en el camino. Poco a poco se va poniendo peor, peor para los nervios la competencia. Y ustedes tienen que tener fortaleza mental. Mucha fortaleza mental. Sin más que decir, y con mucha, mucha, mucha alegría me despido. Acento al cielo, les pido que se suscriban. Perdón si me atrabé, estoy un poco emocionado. Además estoy con un poco de gripe. Por eso ahí un poco de trabarse, pero igual. Me despido. Acento al cielo. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Vean todos mis videos. Adiós.